de comunicaciones de Charlo FC. Melisa, gracias por venir a la barra, bienvenida, es un placer tenerte acá. Claudio, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por el apoyo al equipo, por la pasión que tienen por el equipo, y bueno, encantada de estar aquí con ustedes en este espacio hoy. Bueno, vamos, vamos, tenemos muchas cosas para contarles del club, y sobre todo de este gran evento del próximo diecisiete de septiembre, pero este viernes. Te pregunto, podemos tutearnos, porque ella es joven, yo no, yo soy un poco más viejo. No hablemos de edad, por favor. Me imagino que obviamente te gusta el fútbol. Censurado. Sí, te gusta el fútbol, y cuando ves la Champions, eso, te gusta algún equipo en particular, eso, fanática de algún equipo. No digas fanática de alguno, porque algunos, si decís Madrid, se te van a tirar. No, pero decíle, Melisa, ¿eres colombiana? Sí, colombiana, colombiana, obviamente soy fanática de de Colombia, y de los jugadores de Colombia que juegan en el exterior, y bueno, sigo la Champions, la Premier, gran fanática del fútbol, y pues muy emocionada también de de este equipo de Charlotte, que que se viene con todo ya para el dos mil veintidós. Sí. Perfecto. Que por cierto, hablando de colombiano, jugó el Everton hace poco, ahí está el jugador, el defensor colombiano, Mina. Mina. Así primero, nosotros una pregunta para ya meternos directamente en el club, es algo que le hacemos a la gente, porque si bien es cierto que nuestro show se llama La Barra, y muchos lo relacionan con La Barra, o con La Barra con el equipo, con La Barra, es algo que voy a aclarar a mucha gente, el programa, nuestro primer programa fue hecho en una barra, en una barra que mezclaba las dos cosas, estamos en una barra, hablando entre amigos, y la barra de fútbol. Pero, como recién nos contabas que sos futbolera, le pregunto a toda la gente que viene acá, como como fanática, como hincha, como barra, como quiera decir, que que recuerdo tenés de como de fútbol, que fue tu tu primera experiencia de fútbol, chica, que no sé, que alguien te llevó a la cancha, que de qué equipo, a qué equipo fuiste a ver, que o a qué equipo le vas, en Colombia. No, un gran recuerdo, un par de recuerdos colombianos, uno fue el gol que Rincón le metió a Alemania en un mundial, y lo vi en el colegio, pusieron una pantalla gigante, y bueno, todo el colegio le iba a Colombia impresionante, y el otro es el 5 a 0 de Colombia, Argentina. ¡Uy, Dios! Lo siento. ¡Uy, por Dios! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo venía pensando esta pregunta, la hago, porque yo pensé, de todas maneras me salvé, porque pensé que esa iba a ser el gran recuerdo, pero bueno, por lo menos empezó con otro, pero sí, sin duda que ese es un recuerdo que para los colombianos... Yo creo que no solo para los colombianos, ese es para todo el mundo es recuerdo. Sí, bueno, obviamente para todo el mundo. Para los argentinos, con un dolor, por suerte no nos hicieron uno más, porque nos quedábamos afuera del mundial, pero sí, además... No, pues fue un equipazo, Colombia en ese momento. Un gran equipo. Un gran equipo, un gran equipo. No, y recordando el gol que, perdóname, que le convirtieron a Alemania casi al final, yo creo que ese es de los goles más gritados en toda Latinoamérica. Sí. En un mundial. Yo recuerdo muy bien que los peruanos celebramos... No, que de bien, tampoco le gritamos otro. No, sí. Colombia se estaba quedando afuera. Porque sabe qué le van a decir. Y con el empate, pasaba. Alguien de México le podría decir el de Chiqui Nozano en el último mundial, Alemania lo dejó afuera, ¿no? Bueno, es otra cosa. No, pero ese partido, con el empate pasaban los dos, y Alemania le hizo el gol casi al minuto cuarenta y uno. Yo el gol no lo recuerdo muy bien. Dice el de Rincón, un pase de derrama, entrecortado. No, pero recuerdo la camiseta, que era como muchos colores así, ¿no? Muchos colores. Era un águila o no. Un águila, un águila. Era espectacular. Como semblando un águila. Esa... Lo que no recuerdo, ¿qué mundial fue? Ese fue de Estados Unidos, 94, si mal no recuerdo. ¿Aquí fue? No, creo que fue... O Francia. O Francia. Creo que fue... No sé si fue Italia. Italia 90, creo que fue Claudia. Yo creo que fue Italia 90. Italia 90. Italia 90, Italia 90, Italia 90, sí, sí. No, el 94 es un recuerdo muy trágico. No, no, muy triste, muy triste, sí. Muy triste. Pero, bueno, no nos dijo todavía de qué equipo es, pero está bien. Ya nos va a decir. ¿No es cierto, Melisa? ¿En Colombia a qué equipo le vas? En Colombia le voy al Nacional. Oh. Y al Deportivo Cali, pues porque mis papás son caleños. Oh, muy buenos equipos. Muy buenos equipos. Un locutor de acá de la ciudad de Charlo le diría, no se puede ir a dos equipos, pero es malo. Es un locutor, usted sabe que es malo. Sí, es malo. Bueno, Melisa, gracias por esta historia y ahora queremos empezar a que nos cuentes, sobre todo nuestro público, obviamente es un público latino, un público hispano de acá de la ciudad de Charlo, que está realmente con muchas ganas de ver fútbol y no simplemente porque haya llegado Charlo FC a la ciudad, algo que para muchos de nosotros y me incluyo es un sueño de poder ver, de poder precisamente como contabas, poder ir a un estadio, poder vivir eso de ir a la cancha, de ir con amigos, porque siempre cuento que ir a los estadios no tiene solo que ver con el partido en sí, con ver el partido, sino con todo lo que tiene en la previa, con todo lo que es apoyar al equipo y todo eso. Entonces están muy emocionados y se venía peleando mucho y se logró finalmente que haya una franquicia de la MLS. Y la pregunta que tenía en relación a esto, hace muy poco tuvimos un evento que era el MLS All Star, que quizás fue el primer evento, gran evento para la comunidad hispana, pero ¿cómo está trabajando el club, qué está haciendo el equipo para que cada vez más nuestra comunidad se acerque precisamente al equipo? Mira, pues como dijiste y también gracias al apoyo de la barra de ustedes, tuvimos una exitosa fiesta para el juego de All Star, vimos la emoción de la comunidad latina, cómo están esperando que empiece el equipo a jugar, cómo vive en el fútbol a nivel local y realmente el entusiasmo que hay de cara al debut de 2022. El equipo previo a eso viene trabajando, contratando personal de habla hispana, sabemos del interés obviamente y de la pasión que viene del habla hispana y sabemos que un equipo de fútbol en Estados Unidos, al menos sin la barra hispana, no puede ser exitoso, entonces queremos trabajar en conjunto con medios como ustedes, con medios como Telemundo, que es nuestro socio de transmisión, con la comunidad, nos reunimos también con nuestro presidente y con la cónsul de México también y vienen también reuniones con otros cónsul que tienen presencia en rally o en las carolinas, de que representan a la comunidad latina para ver cómo de la mano podemos trabajar juntos, no sólo para crecer el éxito del equipo y para que nos acompañen el otro año y se apasionen por el equipo, sino también porque el deporte pues tiene algo único que es el impacto que puede causar en una comunidad y la comunidad latina con lo apasionada que es, hemos visto por ejemplo en un proyecto que tuvimos de canchas para el progreso en Sailboat Bay, que la mayoría de los niños que juegan ahí son hispanos, entonces queremos regresarle a la comunidad, queremos que se sientan que hay acceso para jugar fútbol, para experimentarlo, para crecer a través del fútbol, esa es como la misión mayor del club. Qué bonito, qué bonito, muy bien. Sí, sin duda esto de las canchas que contabas es importante y también el hecho de que es bueno que comentes para el público en general que el club está interesado obviamente en que los fanáticos latinos estén en el estadio porque le van a poner color, porque... color y sabor, señor. Pero más allá del negocio, también es bueno que sepan, y esto no lo digo realmente por quedar bien con Charlotte FC, porque lo conozco de otros equipos de la MLS, porque existe dentro de la misma MLS ciertos programas que ayudan a las comunidades y que eso lo va a tener que realizar el club también porque viene directamente de la MLS. Entonces es importante que sepan que no solo a la comunidad latina se lo está buscando para decir, bueno, los queremos porque si no... Para que vengan, está ahí. Sino que también hay un feedback de devolverle algo a la comunidad, ¿no? Exactamente. Como dices, es muy importante volverle a la comunidad. Tenemos tres programas importantes relacionados con la comunidad. Uno es un programa después de horas del colegio que va relacionado muy de la mano con enseñar el fútbol, pero también enseñar todos los valores sociales como el respeto, la inclusión, jugar en equipo, que son... que se aprenden a través del fútbol y que ayudan a un joven a crecer como un buen ciudadano, como un buen individuo y alejarse de la violencia o de las drogas o de otro tipo de distracciones, ¿no? Entonces creemos que el club más allá de esa misión, lo que tú dices de llevar gente a la cancha, de ser exitosos en la cancha, también queremos dejar ese legado en la comunidad. Perfecto. Importantísimo. Muy bueno. Me parece que sí. Y otra de las cuestiones, bueno, también esto, y obviamente Melisa no tiene que ver con esto, pero también la comunidad hispana lo que espera es el jugador latino, cuando viene el jugador mexicano, cuando más jugadores. Para cuando van a venir, seguramente van a venir, eso... Cuando estará Miguel Ángel por aquí... No, no, obvio. A Melisa, no, digo, a que van a venir jugadores, más jugadores latinos, acabamos de tener a nuestro primer jugador, en realidad, si hablamos específicamente de hablar castellano o español, son dos, porque no nos olvidemos de nuestro primer jugador, Sergio Ruiz Alonso, español, y hace muy poco este chico, Guzmán Corujo, de Uruguay, de 25 años, y que de alguna manera empieza a despertar mucho más, sin duda, la pasión de la gente, de los latinos, pero... Cerquita de Argentina. Sí, cerquita, cerquita de Argentina. Por ahí, por ahí, por ahí. Pegados, pegados. Sí, sí, sí. Esto es para los... Siempre una anécdota. A los uruguayos, no, a los uruguayos se ofenden mucho cuando le dicen argentinos. Pero con razón lo hacen, ¿no? Sí, sí, sí. En cambio nosotros no, porque la verdad que la gente, lo tengo que decir acá, conozco, la gente de Uruguay es buena. Claro, claro. ¿No? Entonces, a mí cuando me dicen, sos uruguayo, no tengo ningún problema, pero nunca le diga a un argentino, a un uruguayo, vos sos argentino, pues vas a tener un problema. Pero más allá de los jugadores, ¿qué otros atractivos pueden haber para la comunidad hispana? Que, insisto, está esperando ese jugador. Si son mexicanos, está esperando un jugador mexicano. Si son hondureños, un no hondureño. Y así, si son argentinos, seguramente un argentino o peruanos también, ¿por qué no? Hay muchos en la LLS. Pero, ¿qué motivación puede tener la gente para acercarse al club? ¿De qué manera lo podríamos hacer mientras llegan esos jugadores? Bueno, mira, en cuanto a jugadores, siempre nuestro presidente ha comentado a nivel público que, en entrevistas contigo y demás, que estamos interesados en traer más jugadores de Latinoamérica. Sabemos la importancia que es de que el público hispano se identifique con, o la fatática hispana se identifique con un jugador latino en la cancha. Entonces, bueno, la primera contratación latina, netamente, es Guzmán Corujo. Por el lado de nuestro entrenador, Miguel Ángel Ramírez, aunque no es latino, bueno, habla español y el carisma que tiene y es impresionante para atraer a la comunidad. Miguel Antía también, que es el asistente, correcto. Y así como él dijo, o sea, se compromete a ofrecer un espectáculo para que las familias vayan al estadio y se queden los 90 minutos de juego en el partido, ¿no? Pero además de eso, estamos obviamente creando contenido fuerte orientado a la comunidad latina para que conozcan más del club, para que estén más al tanto de lo que pasa. Y el viernes, este viernes, como bien lo decías, tenemos una fiesta. Me encanta. Que es una continuación básicamente de lo que vimos en la fiesta del MLS All Start. Se llama Charlotte FC Block Party. Pero este nos vamos para la calle. Exacto. Vamos a la calle. Mejor, mejor. Sí, mejor. Queremos invitar a toda la fanaticada y a los nuevos fanáticos a que nos acompañen de seis a nueve de la noche en el sesenta y dos diez de Old Time Bill Road. Vamos a tener música, música latina, reggaetón, para que bailes. Reggaetón. Mira, usted no juega, usted no baila reggaetón. No me busquen a mí justo para reggaetón porque no, no, Claudio tiene dos pies, dos pies izquierdos. No, y además tengo uno roto, que es el problema, así que no, no podría hacerlo. Pero vamos a tener, sí, gran, un gran DJ, vamos a tener comida, taquitos, si les gusta. Pintar la cara, que me gusta mucho eso, ¿no? Para los chicos, para los niños, sí. Para los niños, entonces, va a ser una oportunidad única y como le dice el dueño del equipo, David Tepper, que la fiesta empiece, ¿no? Queremos que la gente, bien sea latina o estadounidense, se vaya consagiando de la fiesta que va a ser este equipo en realidad, porque el fútbol es una fiesta en sí. Perfecto. Bueno, para, antes de, si Carlos tiene una pregunta, pero para que la gente más o menos se ubique, esto es al lado de mis amigos de la peluquería, el guayo. Uy, no, por Dios. Sí, no tengan miedo, que es un poquito más alejado, no le van a hacer esto que me hicieron en la cabeza. Le mando un saludo a guayo y a toda la gente. Usted está a la moda, ¿eh? Usted está a la moda con ese peinado. Sí, sí, a la moda, la moda de los 60. Moda rapero. Pero que tengan, es una peluquería muy conocida, de verdad. Por eso le digo a toda la comunidad latina, que está ahí pegada a la iglesia, conocen todo. Esto es, se me olvida la calle, pero es South Boulevard. ¿Y Arshetal es? Arshetal, ahí está. Ahí está la peluquería del guayo. Por eso como ya voy, ¿no? Guayo, ya le hice demasiada publicidad, guayo. Pero bueno, como todos conocen esa peluquería, hay toda la comunidad hispana, es pegado a ese lugar. Ahí está la iglesia. Es una iglesia que tiene un espacio muy grande. Muy grande, muy grande, correcto. Afuera. Así que va a ser realmente muy lindo. Antes de que Carlos te pregunte, ¿la gente tiene que de alguna manera registrarse o puede ir o cómo funciona? Mira, en redes sociales estamos promoviéndolo y en nuestro website y ahí pueden obtener los boletos que son gratis totalmente. Está abierto a todo el mundo nuevamente. Y esta es la primera de una serie de actividades que vamos a hacer en Charlotte y en Las Carolinas para acercarnos a la comunidad y para crecer con la diversidad que hay en Las Carolinas el fútbol aquí en Charlotte. ¿Te ha sorprendido, Melisa, porque Melisa viene desde Miami? Trabajó mucho tiempo también en CONCACAF. ¿Has vivido lo que significan muchos de los torneos que organiza CONCACAF? Desde Copa de Oro a CONCACAMPION, muchos. Personalmente que has vivido eso. ¿Te ha sorprendido la comunidad latina, la diversidad que hay en Charlotte? Sí, me ha sorprendido bastante. Tuve la oportunidad de estar ahí en Charlotte en 2019 para la Copa Oro donde jugó México con Martinica. Y bueno, una de las barras más apasionadas es la mexicana. Entonces, cualquiera que vaya a un partido que tenga barra mexicana o barra latina en sí puede ver la pasión que hay por el fútbol. Me sorprende mucho cómo ha crecido Charlotte a nivel de la comunidad hispana y a nivel general, ¿no? Y que está listo ya para recibir el fútbol de la MLS. Me sorprendió conocer a Marco Echeverri, un gran amigo tuyo. Una leyenda. Sí, una leyenda. Y ver cómo lo reconocen en la fiesta que tuvimos del MLS All Star. Me sorprendió cómo la gente está de verdad entusiasmada. Sí, estamos muy metidos. Sí, directamente con la afición y creo que un papel importante va a ser trabajar de la mano con medios como tú o con otros medios hispanos para que nos ayuden a llegar a la comunidad y a vivir esta fiesta que es el fútbol, ¿no? Correcto, perfecto. Es una fiesta que tenemos que estar todos. Yo siempre digo desde el lado de los medios de comunicación, ya que tengo un Melissa, nosotros tenemos la obligación de que cuando juegue el equipo hacer críticas. Algunas no van a ser buenas del equipo si juega mal. Escuchas de fútbol. Ayudable de ser eso. Otra cosa. Y también desde acá, porque existe esto de que, bueno, estás con el club, no, no estás. Y bueno, eso se trata. Bueno, somos fans del club, pero tenemos que ser un poco críticos también. Siempre dijimos que todo es en base a que se crezca. Nosotros acá, y nobleza obliga, la tengo Melisa, pero yo hice muchas críticas al principio del programa y cuando me acerqué al club con una propuesta, esa propuesta fue abierta para la comunidad hispana. Entonces, también digo que hay que involucrarse desde el lado de nosotros y porque veo que el club se involucra. De hecho, a esa fiesta estuvo el presidente del equipo, lo cual es importante. O sea, que a los que están allá afuera y que no, si somos importantes, como latinos somos importantes, pero también hay que involucrarse. Después nos va a contar Melisa de qué manera quizás lo pueden hacer o cómo pueden ir acercándose al club. Tengo una pregunta acerca del pari aquí de la calle, Melisa. Usted siempre es la fiesta, lo único que quiere. Por supuesto, somos latinos. ¿Qué música de reggaetón va a haber? Dice que va a estar J Balvin. J Balvin. J Balvin. Uy, sus fanáticos, sus fanáticos. No, los peruanos quieren solo fiesta. Va a haber una apoyada. No, no, no. Que pase a la señorita. No, no, no. Referente a la fiesta, Melisa, ¿va a asistir algún jugador del equipo? Eso está pendiente, pero la idea es que haya apariciones especiales de gente de Charlotte. Correcto, me parece muy bien. Y otra cosa adicional. Yo creo que en Guzmán Corujo me dijo que todavía no... Creo que en estos momentos... Bueno, después... 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 No la comprometamos. No, no, no. Y otra cosa muy importante para el equipo de Charlotte, casualmente lo que había hecho este... Mi querido amigo Claudio. Este... ¿Cómo más la comunidad latina que Charlotte se podría involucrar con el equipo? Bueno, en realidad también tenemos grupos de apoyo específicos y en nuestro website pueden encontrar también la información específica de lo que es un grupo de apoyo y de los requisitos que tenemos para un grupo de apoyo. Obviamente, ese chico, a quien seguramente han tenido... Nuestro amigo de Pancho Villa. Pancho Villa. Exactamente. Él tiene un gran grupo de apoyo hispano y nosotros tenemos un consejo de grupos de apoyo que ese consejo creó esos criterios para crear ese grupo de apoyo y obviamente sabemos que este tipo de grupos son esenciales para el crecimiento del equipo. Entonces, si hay... Perdóname, cuando te refieres al grupo de apoyo, ¿tiene que ser ya un grupo consolidado o puede una persona individualmente inscribirse y de ahí ustedes lo derivan a cualquier grupo? No, tiene que ser un grupo ya consolidado, que tenga un líder y que tenga cierta estructura para que sea considerado un grupo de apoyo y ya que nosotros podamos atraerlo a la mesa y aportar ideas a la mesa y ser parte de lo que va a ser el club. Que ellos también puedan opinar y... Exacto. Ok. Y bueno, también obviamente este grupo de apoyo, estos grupos de apoyo van a trabajar con nuestro nuevo jefe de fanáticos, el cual es una posición que anunciamos la búsqueda hace un par de meses. Porque la idea es esa y entre más representación hispana tengamos, yo invito al público de la barra a organizarse y a crear un grupo de apoyo que nos identifique, que trabaje de la mano con Pancho Villa, con Insictico Letic y con otros grupos de apoyo que tenemos. Estás amigo de Carolina Hooligans. También estamos metidos ahí. Acá viene la pregunta de, no el abogado del diablo porque ya soy el amigo del diablo, yo porque soy el amigo de por diablo H. Cuidado, cuidado, cuidado. Respecto a esto... Todos somos amigos del diablo, no solamente... Si bien es cierto que Melisa no tuvo que ver particularmente en esto, pero específicamente para formar un grupo de apoyo, he escuchado gente y te traslado la pregunta que hay unos requisitos que para muchos es, no digo imposible, pero que en principio les costaría armarlo. Entre eso es, tengo entendido que tienen que ser por lo menos 22 personas que tengan su season pass, ¿no? El pase para toda la temporada de, obviamente puede ser del lugar que ellos quieran, imagino, pero supongo que el lugar donde va a estar la hinchada, la barra, la porra, que para los que no saben es atrás de uno de los arcos. ¿Por qué se decidió esto? ¿Fue precisamente esta gente que se juntó antes los que decidieron que fuera así? Sí, en realidad todos estos criterios vienen de parte de una conversación que se tuvo con el Consejo de Grupos de Apoyo y todo ha sido analizado a través de ellos. El club no ha tomado una decisión independiente o aislada, ¿no? Ha sido todo con la retroalimentación de estos mismos grupos y con la idea de que se tenga un grupo, que se tengan grupos de apoyo conformados de una manera organizada, ¿no? Porque, pues, cualquiera puede venir a decir que sigue el club, obviamente, y le damos la bienvenida, pero para ser un grupo de apoyo sí necesitamos unos individuos o 22 individuos al menos que sigan una misma… O que estén comprometidos con todo el año, en todo caso. Exactamente, que estén comprometidos con todo el año a seguirlo, a apoyarlo, a estar ahí y hacer una barra. Cuando vemos cualquier equipo grande en Latinoamérica o en Inglaterra o en España es porque están, de verdad, llevando la camiseta, como decimos nosotros. Entonces, esa es la idea con la diferenciación, de pronto, de un fanático normal a un fanático que hace parte de un grupo de apoyo. Sí, y también la diferencia, entiendo porque, a ver, estamos acostumbrados en nuestros países que no funciona de esta manera porque, en realidad, pero también tenemos que hablar que es otro sistema donde, obviamente, hay corrupción, los barra tienen, manejan los estacionamientos, manejan esto, venden las camisetas, le piden plata a los jugadores, bueno, cosas que pasan en nuestras hinchadas. Entonces, a veces la gente dice, bueno, pero yo tengo que ir a pagar o tengo que juntar 22 personas que hayan sido, que tengan esto, que además estén registrados como, no digo una empresa, pero básicamente como algo parecido. Algo organizado. Pero también hay que decirle que la gente puede ir cuando empiece el equipo, pueden haber 20 amigos que se junten, se compren sus boletos y, bueno, vayan por su lado, pero entiendo que la diferencia de formarse como grupo y porque también lo he vivido en otros equipos es que tendrán algunos beneficios, no sé, tendrán quizás a la hora, y esto lo estoy especulando, quizás apoyo del club para si en algún momento hay que comprar banderas, no sé, digo, a ciertas cosas que debe tener ser un grupo oficial. Sí, en realidad, en cuanto a beneficios no está definido, pero, por ejemplo, ahorita los grupos de apoyo que hay, que están conformados en sí, pues entonces tienen un papel más activo en el club, de decidir cómo van a ser conformados los grupos de apoyo, de tener una relación más cercana con el jefe de fanáticos que viene pronto, y de tener de verdad un papel y una voz y un voto, por así decirlo, en el club y en cómo va a ir creciendo el fútbol en las Carolinas, ¿no? Claro, porque eso es lo que te iba a preguntar, o sea, el jefe de fanáticos que ya ustedes lo van a, los también. ¿Qué es latino? ¿Qué es latino que se supone que lo van a controlar? No lo sé. Ah, no sé. Pero cuando dice jefe de fanáticos, tendría que ver. Me parece que por la cara no. No lo sé, no lo sé. No importa, no tiene que ser latino, no tiene que ser latino, decíamos. Yo especulo que sea latino. Lo que me refiero es que el jefe que va a ser prontamente nombrado por ustedes, él va a coordinar con todos los grupos de apoyo, ¿correcto? O sea, que con él tienen que organizarse en todo caso. Sí, él también va a ver muy de cerca este proceso de los grupos de apoyo, todo lo que tenga que ver con la fanaticada, con la retroalimentación de los fanáticos sobre el club, con estar ahí básicamente mano a mano con los fans, eso es lo que va a ser el jefe de fanáticos. Porque al final, al final cuando empiece la vida. Pero él va a venir acá y nos lo va a contar. Obviamente, obviamente, obviamente. Acá la puerta de la barra está abierta. Cuando esté designado. Lo comprometemos, ¿no? Que venga acá. Bueno, lo puedes acompañar aquí. Por supuesto, acá entrevistalo al él o ella, no sabemos de qué sexo es tampoco, ¿eh? Bueno, yo le digo que es él, pero bueno. Ok, lo que quería decirte, aparte de esto es, es, hablamos en esta situación, pero cuando ya los partidos se estén dando y haya gente que va solamente a comprar un boleto individual, obviamente si compra por el lado donde está la barra que va a ser atrás de los arcos, también puede disfrutar con con toda la gente. O sea, no necesariamente tiene que estar inscrito o estar en un un grupo de soporte. Yo creo que al momento que va a jugar Charlo FC aquí, las cuatro tenemos que alentar por el equipo. Sí, me imagino. Y eso va a ser espectacular para mí. Correcto, o sea, cualquiera que vaya al estadio y apoye el equipo y vista la camiseta y tenga la gorra y demás, o sea, que. Porque yo he ido a partidos de los Panthers aquí, que es impresionante, o sea, te dan, te dan una blanderita y te dan toda la entrada La diferencia que les va a pasar, porque somos así como latinos, es que cuando empiece el equipo y obviamente las hinchadas, la barra, la porra, ya estén combinadas y estén trabajando de alguna manera, qué canto se va a hacer, cómo se va a entrar. Nosotros como latinos sentados en un costadito van a decir, qué mal que hicieron esto, por qué no lo hicieron así. Bueno, entonces por eso hay que involucrarse ahora. Claro. Para que después nos digan, y bueno, pero por qué esto así, por qué nosotros en mi país ponemos una bandera, saltamos, gritamos. Bueno, ahí tienen la oportunidad de unirse ahora. Y si hay alguien que nos esté mirando, y ya sabemos que ya hablamos de chico, que lo hemos tenido en el programa, pero si hay de esa persona que esté mirando y dice, bueno, yo me voy a armar mi barra, mi porra, mi hinchada, como quieran decir, mi grupo de apoyo. Correcto. ¿Cuáles serían los pasos que tiene que hacer ahora? ¿Comunicarse con alguien en el club? ¿Cómo sería? Sí, correcto. O sea, comunicarse con alguien en el club. En nuestro website está la información disponible y vamos, o sea, hay una persona encargada de los grupos de apoyo específicamente para responder a cualquier inquietud que puedan tener. Pero sí los invitamos a conformar más grupos de apoyo y a seguirnos y a acompañarnos y a ir a esta fiesta que está imperdible. Obviamente, a esta fiesta. La fiesta de la calle, señor. Simplemente para cerrarlo de los grupos. ¿Hay un tiempo estipulado, por ejemplo, decir, bueno, se van a aceptar grupos, no sé, hasta noviembre, porque después específicamente oficiales, después ya sabemos, la gente irá como, hay que ir todos, aunque no tengamos grupos. Correcto. ¿Pero hay un tiempo estipulado para participar de eso? Sí, el plazo hasta el momento, eso está a mediados de noviembre, de lo que tengo entendido. Y bueno, ya si hay alguna novedad sobre ese plazo, pues obviamente se las dejaremos saber. Bueno, volvamos a la fiesta de la calle, porque estamos interesados en esto. Donde usted va a bailar reggaetón. Nos olvidamos que además de ser la fiesta de la calle, que se celebra, obviamente, el mes de la herencia hispana, ¿no? Así es. Y es un buen momento para que hayan elegido esto, porque en este mes de la herencia hispana se unen muchos países, ¿no? Está en la independencia, no quiero equivocarme, porque después, pero sí sé que 16 de septiembre, creo que, por ahí tenemos Honduras, tenemos El Salvador. De Centroamérica es el 15 de septiembre. También, en muchos países de Centroamérica, obviamente, festejan ese día. Mejor no digo la fecha, porque alguien patriótico me puede decir, no, está cerrado, Claudio. Tengan en cuenta que a veces me olvido hasta la de Argentina, cuando es la independencia, pero es un buen momento, y me imagino que a partir de ahí surgió esta idea para hacer esto. Sí, claro, a partir de ahí, obviamente sabemos de la importancia que ha cobrado esta celebración del mes de la herencia hispana aquí en Estados Unidos. Tenemos en cuenta que viene el grito, que es el septiembre 16, que es la independencia de México. Exacto, México. Y, obviamente, pues, México es la población mayoritaria a nivel hispano en la región, pero también se celebran las independencias de Centroamérica, como bien lo dijiste, el 15 de septiembre. Entonces, la idea es conmemorar esas fechas, conmemorar que empieza el mes de la herencia hispana, y, bueno, básicamente, este mes va hasta mediados de octubre, más o menos, y en octubre tenemos el Mextour, el 27 de octubre. El 27 de octubre. Entonces, va a ser un México-Ecuador que es imperdible y que nos da también la posibilidad para seguir acercándonos más a la fanática hispana. Aprovechando esa fecha de México-Ecuador, me acabo de acordar algo, y me acaban de enviar una pregunta para Melissa. No, pero si no estaban acá en el aire, no. Me preguntan, ¿hay alguna posibilidad de que para ese, bueno, no para el partido en sí entre México y Ecuador, pero para esas fechas, ¿ya se presente la nueva camiseta? La nueva no, la primera, porque en realidad... Bueno, la piel del equipo, porque realmente no... No, no, oficialmente creo que se va a presentar en noviembre, ese es como el tiempo que tenemos hasta el momento, entonces, no, no, por ahora no. Ok, perfecto. Y otra pregunta que me dicen, si el día de la fiesta, este viernes, van a poder llevar bombos, me preguntan. Yo creo que sí, yo creo que sí, es una fiesta y bueno... La pregunta Lía, Lía Daniela Morello. Bueno, sí, claro. Yo creo que sí, vamos a tener invitados también los grupos de apoyo, y es una fiesta de fútbol, y pues yo creo que ella a una fiesta del fútbol llevaría sus bombos, entonces, claro que sí, bienvenida. A esta hora la iglesia va a estar cerrada, igual por adentro sí que no va a pasar nada, si hacen ruido de un bombo. Ni su matraca, eh. Yo sé que hay gente, de esa gente que le está comentando ahí, que va a ser lo más cerca que va a estar de una iglesia, porque son chicos, la verdad, pero bueno, sí pueden ir con bombos, pueden ir con las camisetas de su... Y van a sonar las botellas también, seguramente. De sus países también, porque eso es lindo. Más allá de que si tienen la de Charlo FC, vayan con la de Charlo FC. Por supuesto. Obviamente, pero si no, vayan con la de sus países, porque eso también es lindo, que estamos apoyando de los distintos países que vayan ahí. Entonces, música, mariachi, reggaetón... Salsa. Salsa, no, salsa también. Salsa, por supuesto. Salsa, no, taquitos, qué más, juegos, juegos para los niños, ¿no? Van a pintar la cara, que a usted le fascina eso. Juega para los niños también. ¿Le gusta el maquillaje a usted? Yo le pinto la cara a los que juegan, cuando juegan en contra de mí, le pinto la cara a la policía, le pinté la cara. Basta la policía también cuidándonos, por si acaso, sus amigos hay de... Lindos jueguitos, y van a haber premios, la gente siempre pregunta. Sí, siempre pregunta a los jueguitos. Sí, va a haber rifas también, no tengo información exactamente de qué, pero va a haber rifas también. Y obviamente que si tienen algún cántico especial, como dices tú, de sus equipos y demás, pues queremos conocerlo y queremos que se sienta esa afición por el fútbol. Y vamos a estar nosotros también, señores. Tengo la del submarino amarillo, pero todavía la del historia, usted conoce la del submarino amarillo también en los Beatles, ¿no? Claro, claro, claro que la conozco. Usted habla inglés también, perfecto. Y la de Maradona. La de Maradona, la de Maradona. Pero no le gusta eso. Dale, 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 sí, el tío. No, eso está bonita. Entonces mezclamos la de los Beatles, pero estoy de los derechos de autor, la estoy escribiendo. Sí, 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 porque eso tiene derechos, ¿eh? Así que, linda fiesta, entonces, el próximo viernes. Este viernes, señor. Sí, este viernes, de 6 a 9. Ah, algo importante, imagino que la gente que vaya ahora a Charlotte Football, hay que aclarar porque mucha gente no sabe, es con doble O, ¿no? No es el fútbol que nosotros conocemos, porque mucha gente me pregunta. Es la palabra en inglés, es la palabra en inglés. Igual creo que lo van a mandar, pero es con doble O, ¿no? El fútbol en inglés, claro, la palabra en inglés. Y es importante también contarle a la gente, Melisa, que es un trabajo que están haciendo desde hace un tiempo, por lo menos, calculo que dos o tres meses, que hay dentro de la página, hay una sección en español. O sea, que pueden, al que dice, no voy a ir, no voy a entender, no, ya hay una sección en español, ¿no? Sí, correcto. Hay una sección en español y la idea es continuarla alimentando mucho más, crear contenido específico en español para que se interesen más. Y hemos empezado también en redes sociales a promover contenido en español. Hemos visto que tiene una gran respuesta y la idea es continuarlo y andar en ese trabajo. Bueno, y espectacular, y por eso decía, vayan a la página porque la gente que se registre para conseguir su ticket para este evento, que insisto, si no tienen un ticket, pueden ir, de todas maneras. Porque es gratuito, correcto. El beneficio, por lo menos yo, esto corre mi parte, es que en el último, en la fiesta del MLS All Star, la gente que ya se inscribió participó de sorteos. Sorteos, así es. No sé si eso va a ser ahora, pero siempre es mejor. Se ganaron dos entradas para el México-Ecuador, ¿recuerdas? Sí, sí, así que. Nuestro amigo Lee. Sí, pero no prometemos entrada. No, 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 no. Pero vayan a la página. Puede ser una sorpresa ese día. Antes del viernes, se registran ahí y a partir de ahí quizás tengan una sorpresa el viernes. Pero después van a ver juegos y todos y vamos a pasar una linda tarde junto a Charlo FC, junto a los invitados, los jugadores latinos del equipo. Por Dios. O algún latino del equipo que estará dando vuelta por ahí. Vamos a llamar a Miguel también a ver si está. Miguelito, ¿dónde está? ¿Cómo está con el vuelo, no? Sí. ¿Cómo está con el vuelo? Así que, Melisa, te queremos agradecer muchísimo que hayas estado en la barra. Muchísimas gracias, realmente. Pasaste la prueba porque la barra es peligrosa. La barra es fuerte, la barra es fuerte. La barra es nuestra, el caudillo lo dejamos afuera porque se pone violento. Un gran saludo para Todd Binayri, que también es parte de este programa. Y para cerrar, no sé si quieras agregar algo, agregar algo, contarle algo más a la comunidad hispana. Por ahí a nosotros se nos olvida. Imagino que no va a ser la última vez también que nos visites para cada vez que venga. Claro, es la primera solamente. Sí, sí. Es la primera. Sí, vení a ver si la íbamos a tratar bien. No, aquí tratamos bien a todos. ¿Cómo que exacto? Hasta le vamos a regalar una camiseta de la barra. Por supuesto. Para que se la lleve. Por supuesto. Algo más que quieras contarle a la comunidad, a la gente en general, a los fanáticos. Parece que falta mucho, pero no falta nada. No, no falta nada. Falta poco. Ya estamos en marzo, ¿no? Sí, falta poco. No, en realidad, Claudio, agradecerles por el espacio, agradecerles por el trabajo que están haciendo. Y otra vez invitar a la comunidad a seguirnos, a acompañarnos en esta fiesta y acompañarnos de ahí en adelante en todos los eventos que tengamos relacionados con la comunidad en general. Y a seguir el fútbol y a seguir creciendo el fútbol, que es el deporte universal más popular. Y estar listo para la fiesta. Así es. Como dijo el presidente. Listo para la fiesta. Como dijo el presidente. Sí. Tengo ganas de ir a un party con el presidente. Me cae muy simpático el presidente. Sí, sí, ya me di cuenta. No, el dueño. Me di cuenta ese día. No, no, David. El rey David. Oh, el rey David. El rey David, me parece... Pero si es el que ha dicho, listo para la fiesta. No le comprometamos a Melissa, digo, pero... En algún momento. Yo es un tío que invitaría a la fiesta. Por supuesto. Un tío, como dicen los españoles. ¿Qué es eso? No, un tío. Es que es simpático. Es muy lindo. Un tío, como un amigo. Se da con la gente. Recuerdo cuando anunciaron el club. Estuvimos ahí en una cervecería. Y es muy amable. Una persona que está emocionadísima con el fútbol, como estamos todos. Así que esperamos verlos a todos ustedes este próximo viernes. Ahí vamos a estar, ¿eh? En los parties, obviamente. Ahí va a estar la barra también. Diciembre 17, en el 6210 de Old Vineville. Ahí está el lugar para estacionar, ¿no? Es importante, sí. Hay un importante lugar para estacionar. Vayan con sus hijos. Empiecen a, más allá de... Involucrarse, ¿no? Involucren a los hijos en el fútbol, porque el fútbol es el deporte más lindo que hay. Y familiar espectacular. Aquí se pasa muy bien. Y es muy lindo poder compartir conmigo. Esos momentos. Sí, sí. Yo ya quiero compartir con el mío. Tiene 15, pero él no quiere compartir conmigo. Ya no quiere ir conmigo. Está solo. El mío tampoco quiere. Pero no importa. El mío tiene 16. Sí, sí. Lo traigo a la fiesta. Hay que llevarlo. Se van, se ponen al costado. Esos son así. Así que nosotros nos vamos despidiendo de este programa del día de hoy, de este programa especial. El viernes seguramente vamos a estar haciendo algún Facebook Live. Por supuesto. Seguramente desde ahí para invitarlos a todos ustedes. Así que vengan. Topinai va a estar el viernes con nosotros también. Sí, va a estar. Sí, también va a estar nuestro amigo Lito. Todo el mundo tiene que ir. En realidad también es importante. Por ahí nos están viendo ahí que pueden ir de todo. No es una fiesta para la Grecia Hispana, pero sería bueno que también los anglosajones. Yo tengo una palabra con eso. Anglosajón no me gusta mucho, pero tampoco digo americanos porque somos todos americanos. Entonces estadounidenses sería la palabra. En la realidad que nos convoquemos todos porque esa es la idea del club. De unirnos, unirnos. Sí, y va a ser muy lindo. Les garantizo que cuando empiece el equipo el tener esa relación entre estadounidenses, latinos y todo, es un espectáculo muy grande. Así que viernes nos vamos a la calle, nos vamos a bailar, nos vamos a pintar las caras del equipo de Charlo FC. La vamos a pasar muy bien. ¿Usted que le gusta comer tacos? De todo tipo. Sí, hay una cervecita también. Es viernes. Un ceviche. Un cevichito. Ojalá que haya un cevichito. Sí, espectacular. Si vienen nuestros amigos de... ¿Cómo es el grupo de...? Ah, del grupo peruanos van a ir. ¿Cómo se llama? ¿Pero cómo se llama el grupo para saludarlos? Peruanos en Charlo. Peruanos en Charlo. Peruanos en Charlo. A todos ellos. Me dijeron que van a ir. Van a estar ahí, sí, de cabeza van a estar ahí. Que lleven una apoyadita que la pasamos muy bien. Gracias, Melisa, por estar acá. No, gracias, Melisa, muy amable. Que no sea la última vez que te vengas por la barra. No, ya dijo que no. No, ya dijo que no. Y a todos ustedes nos reencontramos el viernes. El viernes. Y a Facebook Live desde la fiesta. Y el próximo lunes, seguramente, con mucha más información, tanto de Charlo FC, como porque me cuentan acá, que no nos escuche, Melisa, que se va a anunciar un jugador dentro de poco. Uy, uy, uy. Con eso cerramos. Eso viene de ese dato. Es una bomba, señor. Es una bomba, ¿eh? Es una bomba. Es una bomba. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos y nos reencontramos el próximo lunes. Y gracias, Melisa, otra vez. El próximo lunes. Chau, Barra. Chau, chau. Adiós, Barra. Ay. Chau.